Bien compas, aquí estamos con nuestros amigos de Royal Goldfish ¿Puedo pasar a grabar? Si, con permiso Estamos aquí en el Aquafest Royal Goldfish Vean nada más Que bonitos peces tienen Vean este tanque, que bonito Para los amantes de los Goldfish Estaría bueno tener un tanque así Vean los nadan bien curiosos Los compas de Royal Goldfish México Aquí en el Aquafest Chequen sus redes